No, no puedo sacar la cuerda, ¿verdad? No, no puedo sacar la cuerda, ¿verdad? Hola gente, ¿cómo están? Bienvenidos al capítulo 3 del SOMA Y seguimos Donde lo habíamos dejado antes, que era por acá Vamos a ver que hay No puedo Hola ¿Puedo escucharme? Hola Hey Ok No hay nada, no hay nada, vamos Por acá Esto ID 0722 Ah, no puedo No, no puedo sacar la cuerda No, no puedo sacar la cuerda Ok, y llego hasta ahi nomas Ok, acá no puedo pasar Por acá Ok, tenemos un código que es S0722 Vamos a entrar con la primera clave que tenemos, que es por ahora lo que podemos hacer La de la que está aquí Corrió Fuerza 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 Bueno, almacén y esto Ah, no puedo salir Bueno, hay algo que abrir seguramente Uy, carajo Esta de acá, creo que es Si, si, si Ok, bien, perfecto ¿Qué es esto? No es forzado el sistema, si activas la palanca ya no habrá marcha atrás Tienes que estar muy convencidos Ok, bueno, ya está Oh, carajo Hubiese agarrado la vida primero Bueno, ya No hay marcha atrás No sé qué carajo hicimos Ok, ok No No Corre, corre, corre Corre, corre, corre No, no, no No, no, no No, no, no cerré la puerta No, 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 no cerré la puerta No, no cerré la puerta ¡Volva! Bien, 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 bien Otra oportunidad Ahora, 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 ahora 722 que era el viejo Sentar Energía Listo, listo Salir, puede salir Ahora Esperar a que se vaya de vuelta Vamos a esperar tranquilos acá Hasta que se vaya Total Vamos, vamos Vamos, vamos Vamos, vamos Vamos, vamos Sí, sí, sí Chau, chau Ahí está Ahora sí Muy bien, perfecto, perfecto Ok Bien, por fin avanzamos Un poquito ¿Qué es esto? Cárdenas 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 A ver Cárdenas 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 Número 3 Cárdenas 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 Bueno, ok, vamos a hablar acá con la chica, a ver qué podemos hacer, no se llamar roto, se requiere entrada manual, ¿qué hay acá? Ok, vamos a ver con Upsil, los 2201. No es posible llamar a Upsil desde Upsil, ah, chan, clac, es cierto que estoy acá, bueno, a Z2202, a ver, hola. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. Que decir que está? Carajo Ok, y si llegué a sobrevivir Ok, seguimos vivos, seguimos vivos, pero estamos... ¿Qué onda? ¿Qué onda? Esto es una locura ¿Qué carajo? Cualquiera esto ya, como puede ser Ok, levantate, 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 muy bien Perfecto, bueno ¿Dónde carajo estamos? LAMBDA LAMBDA Find the shuttle to LAMBDA Calm down, calm down ¿Qué es esto? A ver... Vamos a ver qué dice ¿Puedes volver a Theta? Sí Creo que así Voy a ir por el shuttle, el oxo Buenas noches, Amy Routing por ti Parece que es por acá, así que bien, vamos a seguir Ok, veamos ¿Verdad? Ahí te, y te Tiene que subir Tiene que subir Tiene que subir ¿Bueno? Ok, parece que quedó por acá ¿Se abre? ¿Se abre? No Vamos, vamos Chao, nos vemos Ok, bien, perfecto Se va a sacar el agua, ¿no? Buenísimo, buenísimo, por fin ¿Dónde está acá? ¿Dónde está acá? ¿Dónde está acá en el interno? No, ni yo sé Ok, vamos a hacer una cosa Bien Vamos a dejar acá en pausa Vamos a dejar el video acá En el capítulo siguiente Vamos a ver qué podemos hacer Vamos a ver si podemos llegar a la otra estación Y bueno, gracias por ver Suscribite a mi canal Y nos vemos la próxima Chau ¡Gracias! ¡Gracias!